El error que cometió Alfredo Castillo de empoderar a criminales que se hicieron pasar como autodefensas está a punto de cobrarle la factura a Michoacán, con la posible incursión a la entidad de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que ahora quieren el pago del apoyo que dio a estos grupos, advirtió Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como el padre Goyo. Sabíamos de antemano que traían un apoyo financiero del cártel de Nueva Generación, entonces hoy le están cobrando la factura, pero quede claro, no es a todos los autodefensas, no es a Simei Verdía, no es a Poli Tumora, no es a esos hombres legítimos, no, a esos autodefensas legítimos, pero sí es a los americanos, sí es a los viagras, sí es a esa gente que son criminales, esa gente sí le debe mucho. El polémico padre Goyo, quien fue separado de su función eclesiástica por participar en la lucha contra el crimen organizado, dice que tras la operación Jalisco que busca atrapar a El Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación ya invadió varios municipios michoacanos. Todos los estados limítrofes están en riesgo ahorita por la operación Cucaraya que están aplicando en Jalisco, Tanuato, Yurecuaro, tanto también La Piedad, que más Vista Hermosa, Briseña, son lugares que están en zona de riesgo porque ahí vienen a hacer su morada, su guarida, estos delincuentes. Ahorita en el Cerro de Ortega, en Colima, está lleno de templarios, está lleno de templarios queriendo entrar a Michoacán. También advirtió sobre el resurgimiento del cártel de los caballeros templarios. Pero allá en la zona alta de la sierra están los capos, hay grandes capos que están allá metidos, y menciono al gallito, al quinientos, está el jefe Rigo, hay mucha gente que debe ser detenida y está ahí escondida. No están desarticulados. Y lo digo porque hay gente que está bajando, nos pasa información, de que está hoy organizado, se está realizando el cártel. En entrevista, el padre Goyo dijo que la situación para Michoacán es tan grave que quienes trabajaron al servicio del crimen organizado ahora lo hacen como funcionarios públicos o manejan campañas electorales. Estamos senadores, hay gente dentro del gobierno, ahí un diputado federal, allá tiene deudas con la familia del Quique, que le pagó la campaña y hoy es de Salvador Ortiz y anda ahí de mano derecha. ¿Él es templario? Es más templario que Nazario, y el plazo de derechos de John, son pues lo mismo. Gregorio López dijo que aunque de forma lenta, Apaxingán ha recuperado su tranquilidad, pero hizo un llamado a la población a seguir denunciando hechos delictivos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.